renacimiento de evangelion capítulo 21 en el control de su miedo después de la terrible batalla conservó el evangelion unidad x tenía vuelta solo para revelar su forma más demoníaca y comenzó la tarea de destruirnos unidad x se levantan ampliando su adrugido campo ya que se preparan para aniquilar a toda la humanidad o unirla se acabó rizuko dijo mientras su ad la subida bestia en el aire como unidad x comenzó a reconocer todos los que entraban en contacto con ella en el campo empezó a ver con en sus recuerdos y sentimientos gracias son un amor dijo por maya y buki ustedes son las cosas del armario que tengo que el verdadero padre dijo por chinky love you dijo por rey entonces ella vino reconocen que mi quiera todavía vivo gracias fueron las palabras que dijo cuando primis era a vengete muerte de sus padres su parada rugido madden unidad x se paró silente y cambia su tarea mickey despertó como ella podía sentir sus heridas se curaron como una energía cálida rodeaba sabía que todo iba a estar bien set le encalma en el mundo un suspiro de alivio agregadas escuchó unidad x se retractó de sus alas de luz y poco a poco se asienta en el suelo justo por encima de los restos sangrientos de ceruel se acaba de parar preguntó misato algo debe tener una causa que evangelion para cesó su transformación ritsuko dice la construcción gigante agitada y regurgitado motor fuera ceruel s2 que volvió a su forma primordial de lcl yo puedo soportarlo más maya cuando finalmente dejes que el contenido en el estómago acabó en su en triple rey espera algo a suceder si todos ellos fueron derrotados debería ser otra vez en cualquier momento dice ella pero entonces la luz se golpeó la cara mientras su en triple que fue abierta por el equipo de recuperación y la sacó que está pasando ganamos ella preguntó mientras se empapa a cabo solo para coger una vista de los evangelios destrozados la espera estéril tierra que es la geofronta ahora y cables de la cubierta de contención unidad x que se coloca encima de la mancha de sangre gigante que solía ser ceruel el primer día los acontecimientos que siguieron eran poco más que limpiar después de la unidad x volvió a asumirse en el modo normal ritsuko y maya evaluaron el informe de daños el daño hecho a todos evangelios está sobre el límite en flick más allá de cualquier restauración normal maya le dice a su superior si puede ser un tiempo antes de que podamos restablecer todo a la normalidad sería un desastre si un ángel nos atacó ahora ritsuko dice afortunadamente el ángel no alcanzó a cheku y el sistema magi sigue intacta dice maya misato y yuga se separaron frente a evangelion unidad 01 fuertemente restringido todo estaba envuelto su sangre estaba manchada por la envoltura parecía horrible sino peligroso como podría desprenderse en cualquier momento puede ser restringido por la jaula pero estás seguro de que es seguro misato pide no hay emisiones de calor electrones libres campos electromagnéticos o de reacciones químicas se están detectando la unidad c2 es completamente inactivo en este momento contestó yuga sin embargo en cuatro ocasiones distintas otros evangelios siquiera han movido sin poder ella dice recordando cuando la unidad 01 se mueve su brazo para proteger shingy de las luces de relleno la unidad 02 se mueve para abrir la boca de gagiel y matar a rakiel como unidad bien de azúcar menos 03 de trasladarse a insertar el cable de energía a la batalla bardiel no se puede juzgar esta situación solo por las cosas que puedes ver y medir si no podemos tomar cualquier oportunidad eso es seguro es tan impredecible como usted makato yuga respondió con una sonrisa misato sonrió pero mantuvo su mirada en la unidad décimo lo siento dice makato mientras tanto en la sala de reuniones de cl nuestras preocupaciones no se limitan a la unidad x dijo el noveno cl monolit correcta daños graves fue sostenido por todas las unidades de daño moderado fue sostenido por la unidad x mag y sufrido daño cero el ángel casi llegó a la sede de el daño fue enorme dijo el segundo monolito ni siquiera podemos estimar cuánto dinero y tiempo se han perdido dijo el tercero monolito todo esto se debe a que no hemos puesto una campana alrededor de icari dijo que el quinto monolito uno campana estaba allí pero no sonó dijo el sexto monolito uno campana que no suena no sirve para nada nos aseguraremos de que la campana funcione la siguiente vez dijo el primero monolito presidente que él le respondió de vuelta en la oficina del comandante icari vaya vaya lo que una situación inesperada la comisión quiero decir cómo va a explicar esto a cl ryoji habló icari y fujutsuki unidad x no estaba bajo nuestro control esto fue un accidente contestó fujutsuki si porque te hiciste enojar al muchacho ryoji dice unidad x se quedará congelada hasta que el comité nos da nuevas órdenes contestó que no esa es una decisión muy apropiada casi respondió sin embargo no es el piloto que siguen atrapados en su interior evangelio mi unitex entrada macho eje comando negó no hay esperanza no es aceptar el código para expulsar el tapón de entrada informó maya que pasa con los códigos de copia de seguridad preguntó ritsuko también se negó incluso un circuito directo no está llegando shigeru responde monitor de vídeo del enchufe está activo aunque cambio a la pantalla principal contestó yuga el monitor de vídeo entrada de clavija se muestra en la pantalla principal lo que vieron no obstante fue inesperado el tapón estaba lleno de lcl traje de conexión de raven pero ningún cuervo qué demonios es esto misato replicó yo diría que esa es la verdad detrás de un radio de sincronización 560 por ciento contestó ritsuko no puedo creer lo que pasó con raven misato preguntó preocupado al parecer el evangelio no lo ha tenido en sí misma preguntó ritsuko qué significa eso misato exigió si estoy en lo cierto y estoy seguro de que estoy todavía en la cabina de contacto la alta relación de sincronización le ha transformado de alguna manera en lcl es por eso que no podemos ver se ha convertido en lcl ella preguntó con incredulidad por desgracia ritsuko respondió se puede convertir de nuevo misato preguntó preocupado ritsuko hizo una pausa bajando la cabeza como ella hizo subido en sus pensamientos ella levantó la cabeza y miró a misato tal vez responde ella tal vez misato preguntó incrédulo sólo recibir una llamada de la base de betania que son conscientes de nuestra situación que están enviando unidad 0 5 y el sexto niño aquí makato informes un nuevo evangelio viene misato pide creo que sería bueno en este momento fueron presa fácil para un ataque ángel maya añade el segundo día azuka estaba en la enfermería fue tratada por lesiones de menor importancia si no hubiera sido por última segunda intervención de shinji ella no puede haber siquiera sobrevivido shinji estaba fuera de la enfermería reunir el coraje para entrar y enfrentar azuka después de lo que había ocurrido el pasado día finalmente después de reunir a sí mismo shinji entró en la enfermería cuando entró se dio cuenta de azuka sentado en su cama mirando por la ventana azuka estás bien sin que le pregunta básicamente si no azuka responde en voz baja yo soy así que lo siento shinji dice que diablos estabas pensando azuka pudo haber sido asesinado no debiste haber cargado a esa cosa sin armas shinji dice azuka no respondió y siguió flagrante he mira no quise sacarlo de ti en realidad estoy más enojada conmigo misma no pude protegerte supongo que era un poco mucho mira dice shinji y coloca sus manos sobre hombros de azuka lo siento yo era demasiado duro para usted que no debería haber dicho todo esto todo es mi culpa yo era reacles azuka decir cabeza abajo shinji porque me salvaste yo no le pregunté por su ayuda ella pregunta yo sólo estaba mantener una promesa shinji respondió con una melancólica sonrisa vi el ángel que intenta matarte y recuerdo que me preguntó cuervo para que usted y rey seguro por qué te importa sé que rey es tu madre pero me ella le pregunta sólo quiero asegurarme de que estaba seguro eso es todo shinji responde no puedo creerlo no pude hacer nada azuka dice al borde del llanto está bien estaban vivos que es lo que importa shinji dice mientras le acaricia el pelo parece que ustedes dos se llevan bien conseguir el vestido que vamos a cumplir con el nuevo piloto misato dice desde la puerta que retorps azuka ya me has oído con todas nuestras evangelions hacia abajo y con la unidad x incapacitado nerf de nosotros ha enviado una nueva evangelion a que segura hq hasta que podamos volver a nuestros pies gran quien es este tipo preguntó azuka en el aeropuerto transporte del evangelion la nueva unidad evangelion estaba siendo transportado justo detrás de él un pequeño avión privado aterrizó cerca del comité de bienvenida para el nuevo guerrero eva desde el plano de una chica con gafas pelo largo morena bastante parejo alto para una niña de su edad y ni siquiera tener una talla de copa más grande para chica de su toma de azuka se vea un poco plana hola chicos que onda con ellos wow hablar de una vista shinji dice que molesta azuka marijus trius makinami designado piloto sexto hijo de eva unidad 05 rizuko akagi arrastrando los pies a través de los archivos de la siguiente niño suspiró al pensar en traer otro niño pobre en las maldiciones conocidas como evangelion y nerf pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto ahora ella estaba aquí así que usted es el nuevo piloto que están trayendo aduka dice sonriendo ese soy yo dice mari voy que realmente es alto rey dice con los ojos muy abiertos en la cara vaya gracias mari dice blues y ni tirando rey en apretado abrazo no creo que se va a estar recibiendo todo el crédito tan pronto como nuestro evangelion están de vuelta estaríamos pateando colillas ángel de nuevo azuka dice en sus manos en las caderas estoy deseando que llegue dice ella entonces donde está este cuervo he escuchado mucho acerca de él está incapacitado por el momento pero que están en busca de su regreso misato dice lo que hace que los ojos reía entristecen gran he oído mucho acerca de su evangelion unidad x no puedo esperar a que si dice con alegría mari unidad x está en cuarentena lo siento dice ritsuko está bien no es exactamente lo que había me importaría pero mari responde sabes que eres muy alegre para un piloto recién llegado azuka pide bueno no puedo esperar para estar en mi primera pelea y piloto de la unidad 05 ella responde buena suerte con los ángeles cada vez peor shiki dice con un tono de preocupación bueno nosotros no nos gustaría que fuera fácil mari dice smirkin en realidad nos encantaría que rey dice confía en esto no juego tomarlo en serio bueno yo creo que estamos siendo arrastrados estamos aquí para recibir a un nuevo compañero en nuestros hermanos si de parte acaba de empezar mostrando a su alrededor dice misato gracias mari decir abrazando shiki y azuka y arrima su cara en el mavelo cabello hueles bien como el ese dice ella dejando shiki y azuka se sonrojaron rojo no te hagas ilusiones hacer algo con ese bulto en sus pantalones azuka dice a shiki nerf o lo era lef de ella mari estaba congelado completamente inmóvil mientras miraba hacia el corazón de la base de nerf en la entidad que fue el tema central de cada hombre y mujer que trabaja allí aunque la vista una metrópolis subterránea empañada no ayuda a la imagen un cierto nivel mari era consciente de las muchas personas que trabajan allí la forma en que sus diversas conversaciones y esfuerzos de trabajo se fundieron con las diferentes máquinas que gimen y cambiantes acerca los muchachos que tienen un problema maya dijo mientras se recibiera mensaje en su teléfono celular en medio de la barandilla en la unidad x-brick de un milical soundbite hizo está utilizando su mano pistolas que son de gran alcance para hacer estallar un ser humano en un solo tiro ha celebrado una defensa en contra de los trabajadores de nerf ¿qué está pasando? preguntó ritsuko comandante icari ordenó que dismatele de unidad de x y el robot simplemente se miraban a disparar contra nosotros un trabajador de nerf dijo soundbite que nosotros déjanos entrar maya llamó y soundbite decidió cesado el fuego por ahora personal proceder según lo ordenado la orden vino formar la voz de hendo ¿estás loco? shinji a remeter contra su padre esa cosa es un peligro y debe ser destruido dijo en voz hendo cadena él nos salve a todos y quiere desecharlo como basura de ayer reí entrar en la defensa el piloto todavía está dentro y es condición delicada dijo ritsuko y relemvent hendo snapped luego los sonidos de metal que se está obligado a doblar y se hizo eco en la jaula el miedo golpeó a cada uno cuando el constructo obligó a abierta refren a la boca y dejó escapar un grito de rabia y odio antes mirando a hendo y cari es un mensaje cabrear y cari conseguir el masaje y cari desiste próximo accidente fine está en usted dice dejando marifu e impreced si no te asustes por el instinto survial relentless en la bestia podía ver trabajadora del técnico acerca de las diferentes secciones de la gigante oscura que era la unidad x ella era incluso consciente del hecho de que la bestia había vuelto loco y tuvo que ser mantenido en cuarentena hasta nuevo aviso pero ella no pudo procesar estas cosas todo mar y realmente podría centrarse en cómo era increíblemente malvada era la construcción y el poder que parecía irradiar un poder que vació su mente dejándola incapaz de disipar sus preocupaciones con una broma o hacer algún comentario ingenioso para romper la tensión bueno teniendo en cuenta la cara que lo tiene me sorprende que estas personas pueden soportar estar en la misma habitación con él deben tener algunos estómagos muy fuertes la chica de pelo castaño comentado su sonrisa irónica reapareciendo con imposible aliviar mirando criatura bastante fea para convertir medusa en piedra señorita usted subestima el eva ritsuko se burló el tercer día que quieres decir que va a rescatar raven un sato preguntó están discutiendo cerca del evangelio el vendaje bueno en teoría la fuerza de vida de raven todavía existe allí contestó ritsuko y se le respetando a que la vida esta vez misato pide la pérdida de raven es fuera de la cuestión ahora ritsuko respondió no sé qué quiere decir nerf unidad x como su herramienta no raven misato dice yo no lo niego ritsuko respondió dócilmente nuestra hipótesis es que el cuerpo de raven perdió su ego fronteriza y está flotando en el enchufe de entrada en forma cuántica informó maya estás diciendo que raven ha cambiado en una forma que no podemos ver misato pide si la lc le ha alterado químicamente en algo muy similar a la del agua de mar de la tierra primitiva maya replié de hecho es casi similar a la sopa primordial que hemos duplicado en los laboratorios misato pide a confundirse en el concepto todas las sustancias que componían cuervo están todavía conservan en el enchufe y existe su alma allí también de hecho su ego imagen está dando una especie de sustancia a su traje de conexión contestó ritsuko en otras palabras esta operación de salvamento debe tanto reconstruir su cuerpo y fijar su alma en ella añadió maya es eso posible misato cuestionó con el apoyo de los reyes magos sí, ritsuko retorted, pero todo esto es teórico, no sabremos lo que realmente va a suceder hasta que lo hagamos mientras tanto, hace L todavía oí la palabra en cuanto a cómo fue tomada al muchacho en Evangelion Unidad X, ¿por qué es eso? dijo el quinto monolito al parecer, incluso Nerf tiene ni idea, no entiendo la su verdadera existencia, de Eva y, dijo el séptimo monolito el Evangelion ha despertado, pero solo de forma temporal, indicó nuestro cuarto monolito ¿cuál de Ryohi Kaji? preguntó el noveno monolito que sea, al menos por ahora, dijo, presidente Keely ¿qué pasa con el tema que buscamos formar y Kaji? preguntó el quinto monolito no hay donde encontró, dijo, presidente Keely ese tonto, es que la intención de desviarse de nuestro escenario dijo el once de monolito yo no creo que sea tan tonto como para hacer algo así dijo el once de monolito usted subestima claramente Hendo y Kaji, dijo, presidente Keely mientras tanto como Ritsuko tiene sus personas, que trabajan turnos de casi triples para traer de vuelta a Cuervo también Check-in Mari en su cabina de contacto lo que hace pruebas Sitch regulares para ella Evangelion entonces, ¿cómo es el sexto hijo? Ritsuko pide hacer bien su ración Sitch es muy bien más del 40% Maya responde ¿por qué le hacemos tomar estas pruebas con tanta frecuencia? de todos modos su relación no ha fluctuado más de dos puntos arriba o abajo de su puntaje de costumbre Maya pide las pruebas de sincronización constante son necesarias para mantener este nivel dice Ritsuko esa proporción es aún mayor para un piloto que no ha entrado en batalla todavía Maya dice mirando a la pantalla en la que Mari se sienta en su entríbulo muy calmo creo que tiene que ver con el hecho de que ella no ha estado en batalla real tal vez, pero por ahora ella es todo lo que tenemos Ritsuko responde así que, ¿qué estamos tratando esta vez? ¿cás con modificado diferentes longitudes de Onda Gold Oro? le pregunta Mari, ¿cómo te sientes? Ritsuko pide estoy tranquilo y como si aquí el olor de LCL es tan suavizado pero hay un problema con este traje de conexión se rompe o algo con muy apretado alrededor de mis pechos y es un poco incómodo no te preocupes podemos fijo él o podemos conseguirle uno nuevo por ahora hemos terminado por hoy Ritsuko dice que el entry plug se oscurece efectivamente, LCL comenzaron rápidamente a derramar del enchufe un momento después y Mari expulsa hacia afuera había pasado un mes desde el incidente con Seruel y Raven permanece disuelto y atrapado dentro de Evangelion Unidad X su condición desconocida como personal de Nerf continúan trabajando en un plan de rescate Ritsuko, Maya, Soundvite y su equipo han estado trabajando turnos dobles triples casi tratando de conseguir al chico bueno, supongo que no podíamos pedir nada mejor podríamos así que los reyes magos solo nos dan una oportunidad de 14% Ritsuko dice sí, señora asintió Maya ¿quieres que corra otra simulación? le pregunta no, Maya vamos a hacerlo con estos resultados empecemos la rubia médico dice Maya observaba como la tripulación abandonó el hangar del Evangelion X desviando el código de activación en el cuello de la Evangelion un enchufe de entrada parcialmente insertado estaba rodeada por dos anillos esperando la señal para enviar un choque electromagnético para el tapón que contenía el cuerpo disuelto y el alma de Raven no te preocupes Misato vamos a traer a su hijo de vuelta ella sonrió todas las agujas de investigación fijo fijo en el radio electromagnética de 0-3 conexiones pulso frontera ego es completa Maya anunció Roger comienza salvamento Ritsuko ordenó dentro Cuervo despierta a abrir los ojos el aletas a sí mismo en la orilla de un océano de LCL oh, que me he metido en he preguntarse cuando vio una ciudad abandonada el camino en la ciudad y todo lo que puede ver es que has sido devastado por alguna fuerza una fuerza que su todavía aquí el suelo tiembla su venida seguimiento de patrón de onda dijo Maya Roger transmitir una primera señal dijo Maya Eva ha recibido la señal de no rechazo confirmado Shigeru procediendo a segunda y tercera señales de asunto en vestidura es normal destrudo no está confirmado ordenó Ritsuko afirmativo cambiar el tema de la segunda etapa Makato informó el patrón de onda bloqueada informó Maya doctor Akagi hay discordancia la ola no coincide totalmente uno del cuervo HMM no te preocupes debe ser una interferencia del propio patrón de la eva bloqueo y continuar ordenó Ritsuko si doctor ella no es patrón bloqueado cargo cargando en que pasa Ritsuko preguntó Misato frialdad nada no te preocupes ella se encogió de hombros pulso en cargado y listo Makato ordenó cruza los dedos dijo Ritsuko tocando Maya en su los hombros ahora Maya Maya sintió y tocó un botón desde la jaula del evangelio en unidad X llegó un sonido estéril que cesó en unos segundos estamos recibiendo la señal señora informó Maya mientras tanto cuervo se esconde en uno de los edificios tallos fuera de peligro Arell ahora un 50 pies de altura monstruo lentamente avances en la ciudad y llevaron a varios otros ángeles en una búsqueda de Raven no iba muy bien hasta el punto que Arell literalmente comenzó a disparar al suelo con ira avance Saraquiel junto a él leyendo su charget particule canon al fuego en cualquier momento detrás de ellos Satchiel comenzó a rasgar el techo de los edificios a lo largo con Chancel Bardiel feo como siempre se ha arrastrando su cuerpo justo donde Cuervo estaba escondiendo pero no le dio cuenta de que hay Tess y Sangel no son tan grandes como el original seguro que son peligrosos para el ser humano normal Cuervo decidió salir y dejar un otice pero Arell arrancó el techo del edificio que se encontraba pero el hombre se deshizo de ellos de nuevo cuando el muchacho se sonrojó de su escondite Chai y Liel intentó aplastarlo con su cadena de calor pero la humana escapó mientras tanto fuera de la Eva no es bueno el ego fronteriza está congelado en un bucle anuncia Maya irradiar los patrones de ondas en todas direcciones dios mío no funcionará las señales están atrapados en el espacio Klein ¿Qué significa eso? Misato gritó significa que hemos fallado abortar intervención enchufe tangente inversa adiciones de vuelta cero ordenó Ritsuko Cuervo continuó funcionando con el Ángel Alta en sus talones Rami aliza aquí al flotador frente a él y corte de su ruta de escape él es trampa Arell cría se ajuste al igual que Cuervo hizo chocar la cabeza y se prepara para un lea su furia en el niño pero nunca llegó Cuervo mira hacia arriba para ver la pared de anillos de colores del arco y mis parpadeo para protegerlo detrás de él aparece una hembra humana ¿Madre? Raven dice mientras abraza a su madre en un abrazo y ambos se iluminan por la cegadora luz de los ángeles no pueden desnuda la luz es oh pero ningún ser humano se ve pero la criatura que arde miedo en la mente primitiva de los ángeles Evangelion Unidad X líbido atarado aumentando destrudo está disminuyendo lectura de energía están regresando a la normalidad ¿qué está pasando? demanda su Ritsuko condición Raven está volviendo lentamente a la normalidad Makato anuncia ¿podemos continuar? Misato pide afirmativa dice Maya rodeado por los ángeles Cuervo ahora la gran Evangelion Unidad X examina la situación así que me quieren arrinconar este será un juego de Chills came de la voz construcciones el fuego ángeles y gigantes subidas nube de hongo los ángeles suate de estoicamente pero cuando el zoque borra la eva en la nada Cuervo usó nuevo organismo a atacar mientras entraba forma detrás de los árboles en Samael con un fly en salto Skullbuster movimiento que arrancó su mandíbula superior y rompió su pan cerebro para pulpa Cuervo aterrizó a cuatro patas como la vida de Samae al menos cuerpo cayó sobre él y lo sostuvo sobre él y lo partió en dos derramando su sangre por todos lados increíble la bestia dice él miró a su viejo enemigo Samael y corrió evadir látigos de Samael y la empujó hacia el lago donde apuñalado en la parte superior de su cabeza con sus cuchillas de codo y se proyecta hacia su barbilla su ataque solicita a Besaliel para atacar a Silla les perseguido por Besaliel en un viejo edificio venida a por mí Cuervo grita en lugar de girar y perder el impulso Raven tiraron la precaución al viento y saltó a través de la construcción de viviendas y por el otro lado no llegó muy lejos y finalmente se encontró con sus oponentes cuando dio un salto mortal sobre la forma plana arrojó su superior tentáculo cuchilla derecha en la forma de los ángeles y entonces sacó la cuchilla en la dirección opuesta lagrime o Besaliel aparte se tomó un momento para reflexionar sobre el éxito de su kill maldita sea am bueno líbido es casi al máximo informa Maya él puede hacer es el reza Misato Cuervo se lanzó de nuevo y le cortó la derecha a Spider pierna de Matariel con sus cuchillas de codo después de lo cual su cuerpo se quebró hacia atrás por el bloqueo apretado a Rior Saki el bajó de encima de la eva y aplastado en el suelo pero su victoria fue de corta duración ya que su cuerpo fue roto por los cañones de Raven y emerge del agujero en el cuerpo ángeles cubierto de sangre ahora estoy cabreado dice rasgadura de cejas huesudas de Saki el y les desee como armas Ramiel girar sus anillos para acumular la energía y comenzó a disparar sin descanso en cuervo mientras corría a través del paisaje al verlelial en la forma en que tiene una cuenta pendiente con él así guiones en él con toda velocidad Ramiel enciende un aluvión incesante de ataques sin darse cuenta de su hermano en el camino de la bestia dragonic y de mala gana recorta cuerpo sombra lelial por la mitad uso de la lluvia de la sangre de lelial como una distracción para enviar uno de Saki el cejas huesudas violentamente spinning en su dirección y se cindió Ramiel cuerpo por la mitad Châtel fustigó al cuervo con sus garras hasta que fue capaz de conseguir un golpe directo entre su hombro izquierdo y el cuello cortando hacia abajo al centro del torso de Châtel el violento y giro y Araquiel fue completamente cortado por la mitad a través de la cintura su mitad superior envió en espiral a través del aire y a continuación gira a cortar uno de los brazos Bardiel pero la bestia Madden saltó y el pin cuervo en el suelo no tengo tiempo para esta mierda él grita a través de los labios de Evangelion y lanzas Bardiel con sus tentáculos y le golpea con fuerza en el suelo cuervo hizo hasta el bosque cercano cuando Châtel llegó el ir de uno a uno con la ex ángel de ejército Raven logró mantener su propia, todo el destrozo mientras habla Châtel y el débil, cuervo recoge rocas y destrozado en Châtel y el, pérdida de la carne como él conduce sus ataques en Châtel y el Slabdomen y la espalda de él doblando en cada soplado dirduac golpear la cabeza con huelgas del codo cortarlo con su espada ósea Châtel y él entonces llamó a Sachi a Liarei, que llegó rápidamente Châtel y él jugó poco en el ataque inicial, agarrando el guerrero Evangelion y Swain en su rostro antes de ser golpeado de distancia pero al final se reunieron en la superaban en número y en potencia de fuego pero desafiante Raven, agarrando a Arell, Raven le suplexing y dando inicio a una parte de la boca entonces a Châtel Graves lanzándole lejos como muñeca de trapo y destrozó la Mouth Plate con patada y lo envió volando de vuelta con un punto de disparo en blanco de su cañón que lleva a los tres ángeles a conspirar contra él sosteniendo su tierra a los tres ángeles, le criticó distancia con quemarropa tiros a él y que envían a estrellarse en la selva el niño en el cuerpo de la Eva de inmediato, rompió su doble espada a ambas cuchillas de batalla y atacó a los ángeles cortando el brazo derecho de Châtel y él, antes de la rosa la cara a Arell y aprovechar el impulso que conducirá la rosa en las costillas Châtel y él y una vez más luchando con Arell y usando su girando en torno al ángel de fuego por voltear sobre su espalda enviando parte de su artillería en Chai Liele y tirar su espada de batalla a la derecha en el torso del ángel después de recortar y apuñalar a Châtel varias veces, Arell llegó a la huelga por la rosa cuervo con sus garras y Raven respondió rompiendo la hoja por la mitad con sus propias manos al principio que fuera, que luego obligó a Arell comer una explosión de su propio cañón en la cara y luego le cortó el ángel arm punto de, solo podía gritar de terror como Raven luego lo utilizó como un club contra el ángel antes de aplastar su cabeza en una pulpa Chai Liele estaba sacando la hoja del cuervo se había inclinado hacia él cuando el guerrero Evangelion desató sus garras y la clavó en su óptica utilizando la palanca para tirar de él hacia el ángel una vez en la cima, Raven luego golpeó a otro gancho en Chai Liele a continuación, procedió a romper con la cabeza separada, matando Chai Liele mientras empujaba el casco sin vida en el suelo Ceruel su último oponente fue el siguiente usted no es nada ruge Ceruel arremetió contra los brazos de corte pero solo doblar como el papel higiénico cuando entraron en contacto con el guerrero que tira Ceruel en la gama de su puño y lo pone en el suelo sin esperanza Ceruel solo puede esperar a que el golpe final con Raven da por el logro de la fiesta no era capaz de hacer en su primera batalla con Ceruel solo rasga la cara de Víctor o Ruiz Cuervo ruge a los cielos reforma completa casi al 95,5% Maya informó Sapli él va a hacerlo Whispers reí como ella sobre a él la Altespe que ella espera para el retorno del cuervo en las jaulas una fuerte explosión se oyó y sacudió la sede de Nerf junto con todos sus habitantes varios científicos cayeron de sus sillas y Misato se volcó hacia atrás aterrizando con fuerza en el suelo ¿Qué fue eso? preguntó Makato Etapa 3 red alerta azul patrón es un ángel Shigeru responde que como llegó hasta aquí no detecta dos demandas Misato ¿Vamos a parar? Maya pide Tenemos que conseguir Cuervo fuera de allí Enviar Mari y Evangelion Unidad 05 a la superficie y la intersección Misato ordenó Roger Todas no respondió Techies Makato Shigeru Ustedes dos son lo acuso de Guiarmari que es su primera batalla Maya y Soundvite continuará con la operación de salvataje Ritsuko ordenó Roger Maya y Soundvite dije Morael El ángel del miedo Los incendios de nuevo desatando varias explosión cruz sobre la devastada ciudad de Tokio 03 El ángulo se aproxima a la ciudad levitando baja altura pero es el aspecto de la criatura que se vea como una unidad Evangelion que ha sido una eternidad en el infierno y luego escugir de vuelta al mundo Un gran cuerno está poniendo directamente encima de sus cuatro ojos de enchufe y tiene torres de alta tensión de los hombros distintivos como todos Evangelions y perversa sonrisa en su boca La fuerza ARJSSDF continúa a disparar contra el ángel de entrada disparando cada pistola lanza cohetes por Tokio hacia el gigante flotante Pero el ángel simplemente respondió con disparos destruyendo todas las capas de la armadura proteger el Geofront como escombros Llovió en el jardín delantero Geo Mari se encuentra en su lugar con su unidad 05 rodeado de todo tipo de rango de cuerpo a cuerpo y armas de Evangelion Evangelion Ella toma respiración profunda y exhalés MMM LCL huele también Ella pone los ojos en el acercamiento bestia Si cruza la quinta línea de defensa y el Evangelion falla habrá terminado para todos nosotros Mari látigos de sus armas e intenta derribar el ángel Reacción destrudo en la zona vieja Maya Informs Un cambio se confirma en el pulso núcleo demasiado Plus 0,3 Es confirmada El mantenimiento del status quo es la máxima prioridad de evitar el reflujo Ordenó Ritsuko Muy bien Maya Replied Plus 0,5 0,8 Esto es extraño ¿Qué es este? ¿Por qué no quieres volver? Raven Ritsuko pide Incendios y ondas de choque Morael Envían escombros para dormir en los alrededores Mechanisim se le enchufe de entrada donde cuervo su trape Eleva ha rechazado la señal LCL Autoreposición Está bajando la presión En el tapón está en aumento Maya grita Cancelar todas las operaciones Cortar el poder Ritsuko pedidos No es trabajar el tapón es expulsado Maya grita infear Como Maya reiteró el resultado Que vieron con horror como la LCL Se derramó fuera de la cabina de contacto Usted había luchado para protegerlos Una voz suave habla Raven Nunca se puede negar su pasado Raven Ni se puede negar que usted luchó por lo que creía verdaderamente en Usted luchó porque sintió que tenía Que proteger los que te importan Lo que es 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 cierto Solo quería decirte que Que hiciste algo muy valiente y noble Raven Tiene intención de quedarse aquí para siempre O tiene intención de volver a la los que lucharon para proteger Es tu futuro Rey corrió la barandilla Evangelion a lo sostenido Que quedaba de Pluxuit de Raven Olding Como ella ha clamado Que tontería la ciencia que no puede salvar incluso una persona Devolverle maldijo Hasta la superficie Mary sigue luchando contra el ángel con mucha dificultad Aterriza una patada Somersault en el ángel Lo inmoviliza en el suelo Es loli entierra lo aterrizaje O uch tras golpe Listo para embarque Golpe final sobre su moral La patea lejos Que lo mejor que tiene es Ella grita Mary salta sobre el ángel y le pega por detrás El ángel no se inmuta y la agarra Ella se lanza a una colina donde el ángel se ejecuta una y aplastarla Mary salta sobre ángel y los incendios Mary, ten cuidado Misato grita El ángel golpea a Eva de Mary Mary sale volando en un edificio El edificio se derrumba y mata a todos en el interior Sobre todo las personas que no oyen el anuncio para llegar a un búnker Mary salta y se quita el cuchillo de su traje tal como el ángel comienza a abrir su boca de nuevo Esta vez, Mary lanza cuidadosamente el cuchillo en la garganta del ángel La bestia rugió cuando fue golpeado por el poder de fuego dos veces Pero luego se disparó en el aire Forzar Eva 05 en posición vertical Mary gimió Y el Eva cogió el rifle tendido junto a ella Echó un vistazo a su alrededor con desesperación por el ángel Y pronto encontró Estaba en el aire otra vez Lentamente Eva 05 levantó el rifle y apuntó El gatillo fue apretado Y una gran explosión se disparó hacia el cielo y griega perdido La criatura había esquivado con facilidad Unidad 05 cogió su rifle de positrones y apuntó hacia el cielo Solo para encontrar que la criatura había desaparecido de alguna manera Lo que él Empezó a decir Pero en ese momento vio a un rápido movimiento por el rabillo del ojo Y ella se dio la vuelta Para encontrar que el ángel se dirigía directamente hacia ella Ella disparó una y otra vez Que sopla trozos sangrientos fuera de él Pero todavía seguía llegando Gritando como un loco El pie de Evangelion Unidad 05 Aterrizó en un dispositivo que sostiene un arma Thunder Spear Activando el mecanismo de liberación de expulsarlo hacia arriba Mary corrió y saltó en el aire para descender a riostramiento José o another Pero él puede conseguir Toruk multicapa del ángel en el campo Cuando ella se lanza por sorpresa Y lo envió a una milla de distancia por el ángel de la expansión de adcapas de campo Mary aterrizó medio hura y evidente un edificio en la falda a cabos of la ciudad Y al revés Fue terrible, dice ella y rápidamente reacciona cuando ve una ola de ofensiva ad campos en su camino y FLPVAC para esquivar a tiempo recae en primer lugar en un edificio sumergido en la orilla, y de inmediato mover de un tirón en una posición en cuclillas. Pero se hizo demasiado evidente como Morael bruscamente criticó, el envío de la unidad, 05 desgranando equilibrio, y enterró sus garras en la garganta expuesta inferior de la máquina verde. Mari es cremed en agonía. Sincronización en la unidad 05 está decreciendo el piloto está en peligro, Makato informa. Estamos dom, Shigeru dice. Morael levantó Mari apartó y le atacó en el aterrizaje. Las ondas de choque de la explosión hacen que el techo en tecle estruendo y reí está casi aplastados por los escombros que caen si por la fuerza protectora de espejo y ad campo que se formó encima de ella. El uso de la fuerza recién descubierta, el loco Evangelion no encontró dificultades para liberarse de los tornillos que los contuvo. Secciones del complejo donde están arrancados y sus brazos quedaron libres. Una vez que todos sus apéndices eran libres, que obligó a mi manera de salir de la jaula, empujando a la suavidad de las paredes para que reí no será dañado el puente umbilical como intención solo al llegar el ascensor de lanzamiento. Al acercarse las puertas más arriba, el ascensor de lanzamiento se cerró, pernos de bloqueo deslizante en su lugar. Sin duda, todavía creía que podía mantenerlo aquí, a pesar de lo que ya habían visto, ellas haría demostrar que están equivocados. Aprovechando toda la potencia del motor S2 que yacía en el Evangelion Unidad de X, permitió que sus alas para formar, deslice fuera de su espalda lentamente. Cuando tocaron contra las paredes, el metal comenzó a derretirse como los flujos de energía calienta justo por debajo del punto de ebullición. Con sus alas ahora se expande completamente, comenzó a volar hacia arriba, llegando a las puertas y desgarrador separarlos antes de continuar hacia arriba y causando muchos más puertas blindadas para el mismo destino. Cuando finalmente llegó a la superficie, voló y se cernía sobre la ciudad, en busca de quien la había convocado. Morael caminó hacia el Evangelion y lanzó un puñetazo a él, causando pedazos de su armadura que rompa. Unidad 05 luego cayó sobre su espalda. Morael saltar encima de la Eva y poner sus manos alrededor de su cuello. Comenzó estrangulando. Mari hizo ruidos como los que la gente hace cuando están siendo ahogados, pero no puso resistencia alguna. Pero rugido que hiela la sangre, es removida la atención del ángel. A continuación, la construcción negro rapioso saltó y pateó Somersault, drob los latidos de aterrizar en él y arrastrándolo con la fuerza del impacto de su aterrizaje, tiró a un kilómetro de distancia del Evangelion abajo. En un breve, pero feroz lucha que subyugado el ángel, y utiliza sus garras para apuñalar el árbitro Pitanucleo. ¿Cómo puede hacer eso? Misato preguntó. Dijo su raven, Ritsuko. ¿Qué, Misato Asket, cuervo está en control de la Evangelion? No, él es el Evangelion. Ella respondió. Morael regresa y trata de golpear Unidad X de nuevo, pero se encontró con su brazo atrapado y se le tiró a la cara de su oponente al oír en palabras de voz que quemaron el miedo en su corazón. No sé quién eres, pero estoy seguro de que no me gustas, dijo Cuervo. Le dio una patada a la bestia más grande de distancia. Morael considerado el Dragonic Evangelion para todos de un segundo antes de que se cargara, totalmente decidido a destrozarlo. Es una oportunidad que nunca llegó como Evangelion negro. Lloro reaccionó rápidamente. Como la Unidad 01 extender la mano para agarrar la otra Evangelion, que dio un paso lateral y metió una de sus dagas en la pierna izquierda de Morael, paralizando el ángel, y luego coleó salvajemente, como Raven saltó sobre ella y agarrarse a la garganta de su oponente. Tus días de derramamiento de sangre son más de demonio, jame de la boca construcciones. Yo, no demon, fueron las palabras que salieron de la bestia, el ángel habló. Ángel de no hablan. ¿Qué eres tú, el ángel de la gestión? ¿Cómo estaba siendo aplastado su tráquea? Estoy Reaper, Tearer, Slacer, Gugger. Soy los dientes en la oscuridad, las garras en la noche. Mina hace la fuerza, y la lujuria, y... Poder yo soy Gabriel. La santa voz de Uni, X dejó escapar, ya que se hizo eco en toda el área. La bestia fue recompensado con una patada en la cabeza. El eva negro saltó hacia atrás y luego hacia adelante discontinua y entregado una patada a castigar al pecho, que lanzó Morael de nuevo en las montañas. El ángel rápidamente se puso de pie y comenzó a retorcerse otra vez, tratando desesperadamente de encontrar el Evangelion negro. Funcionó el saltar en el aire, con la intención de desembarcar en su enemigo. La máquina negro torció su muñeca, y la agarró Counter Sword que disparó desde su hombro pilón. Saltó hacia adelante, y la rodilla pateó Morael en el aire. Se retorció y arremetió con la hoja punzante profundamente en el estómago de Morael. El ángel caído de nuevo a la tierra, la rabia estaba alimentando ahora. Cuervo sacó su blandaga y la insertó en el hombro de sus oponentes. El ángel entonces mira a la otra bestia y los cargos en su contra. A pesar de los dos esfuerzos Monster para detener a Choter, Raven empujó cuerpo Chex Morael espectacularmente el ángel a través de un edificio que rasga por la mitad. No sé, no puedo ver cómo esto es posible. Misato dice. Más disparos fueron realizados los ojos del ángel, y Raven maniobraron su nuevo cuerpo en torno a ellos. Luego, en un intento desesperado por ganar Morael, saltó sobre un edificio y la tierra, y una patada en la cabeza de la unidad décimo, pero su intercepte por mari y unidad 05. Esto golpeó a su atacante fuera de balance y en el suelo, a rar a través de varias calles. Mari. Gritó Misato. Como el ángel pie regían, Mari sacó una lanza espada de la parte posterior de su hombro derecho ante pilón discontinua para empalar Morael. Buscando poner fin a su oponente Morael, disparó izquierda a Kuti en hombro de la unidad 05. Trout su armadura y carne Stingning Mari. Ella grita en agonía pero tiene que ganar, por lo que alcanza su cuchillo Prog, y se sumerge directamente en su núcleo Follet por una lluvia de chispas de color Don Lluvias en ambos combatientes. Continúes Morael a Blats Evangelion de Mari hasta sus grietas centrales, y explosión y angulle tanto ellos. Target disapeared.eva, se pierde el contacto unidad 05, Maya dice entristecer. La operación terminó en este momento. Vaya al nivel naranja de alerta, Misato Saiz. Entendido. Mover a la Toyeyou fase de alerta, de inmediato, Makoto obedece simples. Estado de la unidad 05 del piloto. Misato pide. Plug y ección de entrada no se reconoce, Maya responde. Rescata a los sobreviviente órdenes, Misato. Quieres decir que, si hay un sobreviviente observación Escoldi, Ritsuko. Mira, Maya grita mientras señala una pantalla. Admiste en el infierno en llamas unidad X paso para salir con el enchufe de la unidad 05 intacta sus garras. Yo puedo soportar este tipo, dice, Shigeru. Recuperar ambos ahora. Misato grita. De vuelta en las jaulas Evangelion Mari entrada Plug, e se retira con cuidado de la boca de Evangelion unidad X y Pryed abierta, espero que los pilotos todavía está vivo. Uriap ordenes, Misato. La escotilla se foseda abierta y Mari, se encuentra un Kuncius y se puso una stretcher y re-elg de nuevo al hospital. Eso fue tan cerca, Ritsuko. Estamos de vuelta donde nos miramos sin evas y abierto para un ataque, dice, Misato. ¿Qué hay de Raven? Rei pide todavía con su traje de conexión. No sabemos, Maya. La respuesta es simple, Ritsuko dice señalando a la bestia enjaulada. U, Rei decir y mira hacia abajo. Reconstruir el evas, unidad 01 a priori sobre la otra y reprogramar unidad X para el uso de otro piloto. Pero ta orden duró poco cuando el núcleo expuesto del Evangelion comenzó a derramar torrentes de sangre como Raven salió del torrente gritando en una furia que ardió el miedo en el corazón de todo el que estaba en audiencia a distancia. Como aterrizó en la barandilla del Tazu rostro, tenía una expresión de la locura y la rabia. Respirando pesadamente, él esté sus ojos sufriendo antes de desmayarse. Este chico tiene más vidas que un saco de gatos. Ritsuko dice en el horror de esta parodia Duitse de un nacimiento. En la enfermería, Raven estaba descansando hasta que fue despertado por un reloj de alarma. Lo siento, Mari responde mientras remove sus últimos vendajes de su cuerpo y quizás intencional y letting Raven neang limpe de sus breads antes de ponerse su vestido de regreso. Disfrute de la vista. ¿Tú eres el piloto de la unidad 05 en Viaban? Cuervo pide. Si respuestas, ella. ¿Cuántos años tienes de nuevo? Cuervo pide sorpresa al ver que solo tenía 14 como tú respuestas, señala. ¿Cómo lo están haciendo? Masato y Ritsuko preguntó mientras entraban. Entonces, ¿qué apuesta ahora? Bien sea que usted puede ir de nuevo a América o puede quedarse aquí y esperar la próxima Evangelion sea compatible. Voy a colgar alrededor por un tiempo, si eso está bien. ¿Qué pasa con ella? Raven pide que apunta a Miki, que era como dormir en el otro lado de la enfermería. Ella vivo y sin un rasguño, yo le he found una buena familia de Kioto donde pueda quedarse, que será dado de alta mañana, dice sonriendo a Misato así ella está viva gracias a ti, estamos todos vivos. Mari puede salir hoy, usted tendrá que permanecer durante tres días más, Ritsuko con sonrisa tranquilizadora. Así que usted está para arriba, Hendo Ikari dice que entra en el infirmar y, me voy a escuchar. Cuervo simplemente agarrar la mano de Hendo trenzado agrietamiento sus oponentes Wirst, y puñalada Hendo en el estómago con los dedos lo que, le causó un dolor insoportable y cabezazo él en la cara rompiéndole la nariz. Ikari cayó en posición fetal incapaz de soportar el dolor. Usted está tratando de matar a Becuase no puedes controlar. Y matando a otras personas que me importan las obras para que, el niño es Narlus, así que si intentas algo alquilácemos y, matará lentamente en dolorosamente antes de que yo arrancaré la columna vertebral de su cuerpo. Con eso Ikari se arrastra lentamente de la infirmari. Cuando regresa a su cama vio a las chicas mirándolo a We, que bien, soy profesional macarra, dice. Mari lo mira y Finari arregla para decir su palabras. Cásate conmigo. Un cuervo atónito simplemente mirar hacia atrás en Misato y Ritsuko. El trigésimo quinto día. Parece unidad de Kisera restaurado en dos días, de acuerdo con personal, Ritsuko dice, mientras se sentaba en el asiento del pasajero del coche de Misato mientras las conducía bajo el horizonte de la noche, incluso dando poder divino, los seres humanos todavía tratan como una cuestión de hecho. Muchos estarían de acuerdo, pero entiendo lo que estás diciendo, Misato. Ritsuko dice sentado en el asiento del pasajero. ¿Por qué aceptaste venir conmigo, cuando le pregunté? Misato quiere saber. Porque, yo también estoy preocupado por nuestros hijos el bienestar, no sería justo, que preocuparse por sí sola, Misato. Ritsuko dice, estoy preocupado por usted, usted no ha mirado demasiado bien en este mes pasado. Bueno, me alegro de cuervo se salvó. Misato dice. Sí, yo también, hey, ¿por qué no disfrutar de esta tarde y la cabeza a uno de esos agradables bares al aire libre? Ritsuko añade. Lo siento, tengo que ir a alguna parte. Ya veo, es Kaji no es así, Ritsuko dice. Pero Misato solo se queda quite, supongo, todavía lo amas. Volver a paso de Kaji tanto a ella como Kaji y hacía desnuda en la cama después de tener sexo. Estoy seguro de que Ritsuko me desprecia como mujer indecente. Ahora comentarios, Misato. Los que están enganchados en los deseos sexuales son más reales que los humanos. Podemos engañar un poco, dice, Ryoji. Nuestra agencia de inteligencia comandante Ikario Ritsuko me. Misato pide. No, me, Ryoji dice. Otros, me equivoco. Usted no está interesado en los demás, pero te siento solo. Eres realmente como mi padre, Misato dice entre lágrimas. Has venido a verme porque quieres saber eso. Ryoji pide. Sí, esa es una de las razones por las que digo la verdad, ¿no lo crees? Misato dice. El honor sería enteramente mío, si una dama haría una garra del gato de mí, Ryoji dice sosteniendo Misato aún más cerca. En este momento, es importante que te dejo saber mis deseos. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Nerf y comandante Ikari? Misato pide. Quiero saber que yo mismo, Ryoji dice. Así que para saber que aquí es un regalo, por primera vez en ocho años, Ryoji. ¿Wah? Misato le pregunta sorprendido. Puede ser que sea el último, dice, Ryoji.